Y hola que tal amigos youtuberos, aquí suami en el tos, hoy continuado con el gameplay de Need for Speed Most Wanted y nos habíamos quedado que por fin pudimos vencer al número 4 de Blacklist y esta vez vamos a estar con el número 3, vamos a ver si le podemos sacar la mudra rápidamente a este, vamos a ver sus misiones, vamos a hacer esta aceleración que son unas cortitas, a ver si me sale la primera, no sufriendo como la del anterior, a ver, vamos, 2, 1, a la verga. Si ya se chocó, estamos en paseo marítimo, es el lugar este que no sé ni me muere el nombre, ¡yay, ay, ay! ¡zinga madre! ¡no puede ser! ¿por qué decir, pero que chocó La palanca perfecta, empezó, empezó, empezó a la palanca derecha cambio, hago los cambios del vehículo No, pero si me estoy yendo a la izquierda Y esos carros nunca aparecen después en el juego Esos amarillitos Esa camita amarilla No importa, demasiado pronto Demasiado después, lo mismo al final La cuestión es ganar acá Y tú haces Cambio El camión se mete en medio justo No mames No mames No vale, no vale Pinche taxista Ay, no puede ser El taxista se me metió en medio Vamos Vamos Morí de nuevo No, pues No, no cambié de carril Vamos Eso 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 Vamos Vamos Uuuh Esta que de chiripazo me lo pasé ahí Y... Una suerte tengo Y deprimido Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Después de mia eres Si focusing Lo logré Vamos a la siguiente carrera Rapidisimo, porque he perdido tiempo Con esos choques Vamos a hacer como siempre Cabina y peaje, ya saben como es Vamos, vamos Vamos, uno Arranza perfecto A ver, dos cincuenta y tantos segundos para llegar a la siguiente Con las canciones, como siempre, dice su nombre porque es que YouTube me dice Ya no estás perdiendo el nombre de la canción Vamos a cambiar la canción ¿Se cambió con qué? ¿Se cambió con R3? Me acuerdo con R3 Bueno, me acuerdo Bueno Vamos bien 24 segundos para llegar al siguiente lugar Ahí está la vuelta, ¿verdad? Así se llega, así se llega normal Eso es Acá vamos a saltar acá A la miércoles la cárcel ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué fue? ¿Qué es esa trascada que me pude meter? No puedo creerlo Se trajó el carro justo ahí en el distrito ¡Eh! ¡No! ¡Vamos nomás! Nos quedan cuarenta y tantos segundos ¡Vamos! 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 ¡No, no te choques! ¡No, no te choques! ¡No, no! Pensé que me iba a ir de frente contra ese muro Como que lo siento medio raro el carro Más lejos de lo normal O algo así Bueno, llegamos Ah, sonar un minuto con cuarenta todavía Para llegar al siguiente No crees que está bien lejos, ¿eh? Eso es ¡Ay, no! Hubiera ido por la derecha Pensé que estaba correcto por la izquierda Bueno, si se puede, pero No, no está ¡Ah, a ver! ¿Dónde me estoy yendo? Bueno ¡Ah, qué poca es el que es lo mismo! ¡Ay! ¡Viene el parecer tajo a la izquierda! ¡Ah! No importa, no importa Vamos a tomar ataque acá Ay, creo que no debía haber tomado este tajo ¡Ah! ¡Vamos por acá! ¡Eso! ¡Vamos por acá! Ok, la meta ya lo estoy viendo Desde aquí Es que hay que dar un vueltón total No seas abusivo En cuarenta segundos lo puedo hacer No mames Con saltito todavía por acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Oh! ¡Está cañoneta! La troca, la troca Me quedan Menos de treinta segundos Para llegar a la meta No me lo puedo creer Pareciera Es imposible llegar Es imposible llegar Hay una taja a la derecha No, 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 no ¡Ah! ¡Eso! Cuarenta y tres segundos con la siguiente ¡Ah! ¡Ya! Ok, había una siguiente ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 Que va, el carro Por eso sacan los dedos Del putke Por acá ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A la izquierda Izquierda es justo Casi me choco de ahí ¡Ah! Ok Ya llegué 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 ¡Uh! 10.22 todavía ¡Oh! ¡Uy! ¡La maldita de Razor! ¡Uy! Ya sabes quién soy Parece que están pillándonos antes de empezar a correr ¿Qué? Vamos, que tenemos a los polis por todas partes Lo siento, pero el último que estuvo por allí fuiste tú No solo me he dado cuenta yo Más te vale andarte con cuidado Ok, me acaba de mandar una advertencia con los polis Que debe tener cuidado Ok, vamos a la siguiente carrera Como que dice que están capturando un montón de corredores Ok, vámonos Serán con los que estoy supuestamente ganándoles, ¿no? Supuestamente los que yo les gano Me agarro sus carros Y los meten a la cárcel Claro que, ya que yo también debería meterme, debería meterme nada a la cárcel Pero la que se le va a hacer Eso, qué bonito derrape me acaba de salir Me parece mucho que no me salió un bonito derrape como para así Muy bien bonito, ¿no? Vamos a poner la cosa Ok, ahí tenemos 55 segundos para llegar al siguiente Estamos perfectos en estas jugadas Ah, sumar Ok, ahí me voy rozando un poco el muro No problema No es posible aquí igual La cuestión es no fallar en el tiempo que me pide Ah, las vueltas estas de Sherry me fui en contra para hoy Eso Ok, creo que me metí por el lugar equivocado Ah, no Sí, me metí por el lugar equivocado Tenía que ir por el lado izquierdo No, 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 no Estás a chocar O sea, que me choco ahí La pregada, bien Uff, uff, uff Bueno, pasé Me quedan menos de 30 segundos Por la izquierda, por la izquierda No Ah Eso es, eso es 17 segundos Bien, bien puestos Au Un minuto y pico todavía para llegar al otro Ahí es lejos ese Vamos que sí se puede el carrito Vamos que sí se puede Hoy día vamos a terminar el gameplay de Need for Speed Espero lograrlo Los hitos son los que más me demoran siempre Y Hórcules Tremendo choque que me acabo de dar No importa, no importa Uff, aguanta, aguanta, compadre Ok, hay otro ahí para llegar Ese no creo que sea el que tenga que llegar O sí Parece que sí Un minuto Estamos bien, estamos bien Cuidado con los camiones Cuidado con los carros Cuidado con los carros Está mal Pinche carro Me lo estoy imantado contra el carro ese Ah, su madre No, quítese Vamos, vamos, vamos Si se puede Vamos, que sí se puede, vamos, que sí se puede Parece que sí, justo era este No, este es otro Bueno, 20 segundos De sobra Uff Cuidado, uff Qué bien El paso me salvó en esa pasada Vamos por la derecha Más rápido Nos corta el camino porque no sé Solo sé que es más corto Aparece más corto Uff 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 Te quesote Espérame, no trae el moro Bueno No me había chocado con ese carro Pero no encontré el moro Oh, no, no, no Es carrito 30 segundos Au ¿Ese túnel? Creo que no, pasé por aquí o sí Creo que sí No sé Ahí está la pasada La que había pasado, ok Quiero chate Eso es 43 segundos Cuidado, cuidado No, 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 no. Aghh Uh ! Ahí está la meta Pensé que iba a ser más fuerte No tám티 Si relacé la meta Y entonces ... Y listo Llegamos Vamos a la siguiente ok, policía me qu� Austin A ver, ¿qué tenemos? Otro de acá. Sí, vamos a hacer el siguiente peaje aún. ¡Vamos! Eso es, arranque perfecto. 30 segundos para el siguiente. ¿Qué tan cerca puede estar ese? Sobre todo en un arranque así, ya está aquí. Eso es, eso es. Ahí está la siguiente. ¿Cuántos siguen ahora? 55 segundos, vamos. 55 segundos para llegar al siguiente. Qué bonito subida. Uy, con saltito, pero voy a ir contra el muro ahorita. No importa. Ya fue, ya fue. Empecé a les saquear harta ventaja eso. Con eso me doy más tiempo. Los choques ya que me de no importan tanto. Vamos por la izquierda. Es como que estuviera yendo al revés ahora en la pista esa. La anterior que acabo de jugar, creo que en esta es como al revés. O algo así. Oh, mal taxista. Ahí está, ahí está la siguiente. Ahí está, ahí está. Bien. Un minuto 39 segundos. Es como que estuviera dando al revés la pista. Qué imaginativos son los que crearon las pistas al final. No, hasta que ya tenemos que sacar el juego. Hay que darle la vuelta a la pista y ya está. No, pues ya me di cuenta. No, pues ya me di cuenta. Y esto no es la primera vez que pasa. No sé. En las anteriores también ya se ha visto así. Caramba. Hasta en los jefes, además. En los jefes de ida y vuelta de la carrera. ¡Ay! ¡No! No, 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 polis no. No, no, no. Mentira. No haces otro. Es que su carro es rojo con azul. No es azul con rojo. No, 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 no. Ok, ahí está la siguiente de abajo. ¡Ay! ¡No! ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo me vio? Bueno, si es que hacemos esta y ya de frente a los hitos capaz nos pasamos, ¿no? Mucha cosa, vean. ¡Saltito! Que estoy volando. Me falta una capa y voy volando para el carro. Entonces un avión se vuelve. Ya los despisté a los polis de caminos. ¡No, no, no, no! ¡Puta! Me fui... Me fui para la equivocada. ¡30 segundos! ¡30 segundos! Me estoy cayendo por estas banderitas francesas. ¿Será que...? ¿Qué? ¿Cómo se llama este lugar? Así como el barrio chino o el barrio francés. O algo así. No sé... ¡Au! Y estoy en comisión 2. Verdad. ¡Au! ¡53 segundos! Pero, siguiente. Lo malo es que los hitos no se cuentan desde aquí, sino desde... Que uno empieza, creo, los hitos. Creo, no estoy seguro. Vamos, sí se puede. Uy, o sea, que bien que me metí por este lado. No. El otro lado es peor. Sí. No, váyanse. Bien, un minuto diez para el siguiente. Ah, su marido, ese sería la meta. Ya, ya los perdí ya con eso. Se fueron por el otro lado también. Chao. Adiós. Maldita. 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 Eso, eso, eso. Au. No, 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 no. No, 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 no. Ah, fuck. Voy a ir por el atajo, maldita sea. No importa. El camión. No me parece un camión por estas vías. No, maldita. No va, despídense, testigo. La verga todo. A ver. Veintisiete segundos. Y ahí está la meta. Cincuenta segundos, vea. Qué sé. Sí llego de sobra, yo creo. Espero. No sé. Casi cuarenta segundos ahorita. Menos de cuarenta. Ahí está la meta, ¿ves? No, no, no. Poli. Adiós, Poli. Y... Lo logré. Muy bien. Zona segura. Hay más de la mitad. Hasta que se termine. Ah, su madre. Seis... Cientos mil. ¿Cierto? Sí. No. Corobres. Espera, hay un hito. Hay un hito. A ver, espérate. ¿Cómo se ve esto? A ver, ahí dice. Dos minutos, dos minutos. Ocho. Creo que eso es cuando ya se empiece. Ah... Ah... Bueno, frenaré por acá. A ver, disculpe. Perdón. Así me está haciendo. Que haya este espacio. Listo. Me libre. Uy. Mía. Soy yo. De tiempo. Mira. Sé que has hablado con Razor. No dejes que te desanime. Solo está jugando contigo. Ok. Tú sigue a lo tuyo. Encárgate de correr y yo me encargaré del resto. Ajá. Ok. Tengo planes para ir. Nos vemos. Listo. Chao. Bueno. Tenemos... Bueno, dice que sigamos nomás con esto. Vamos a la siguiente carrera. Aún no hemos terminado. Sí, faltan... ¿Cuántas? Ocho pruebas, dice. A ver, cuántas vamos. Vamos a ver qué cambia ahí. Cuatro recién. Ah, su madre. Necesitamos hacer ocho carreras. Cuatro carreras más, digo. Ah... Bueno, vamos a las de... Radar. A ver qué tal. Y después a los sprints. Con eso yo creo que ya lo logramos. Adiós. Adiós, amigos. Adiós. A ver, espero que estos sean bien fáciles. Y con esta carrera vas una más, tal vez, si es posible. Y con eso lo dejo hasta ahí. En la siguiente hago dos carreras y los hitos. Ah, su madre. 123. Uy. Me sacaron la mugre con 217. The fuck. The fuck, dude. The fuck, dude. A ver, hoy... Ah. No, puede ser. Me choqueo bien feo ahí. Pero se los dejo de regalito ahí. Ah, su madre. Se iba al final aún. Es que es como... Se acabó 200. Se acabó 300. Veo, para... Para igualarme, creo. No veo el radar aún. Debo estar bien lejos. Debería haber un radar ahorita mismo ahí. 300 kilómetros. Le he dado tranquilamente. Pero no. Lo pone bien lejos. Y de una forma bien difícil para pasar a velocidad. Ya. Esta madre. No, que... Me choco con el carro de miércoles. A ver si con eso... Estoy... Segundo. Tercero. Otra vez. Bueno. La cuestión es... Llegar en primer puesto, creo que... Con un buen puntaje. Carácter. Pero me choco con todo. Eso... 247. Vamos. Manténme. Aunque sea segundo. Segundo. No. Tercero. Cuarto. No puede ser. Ah, la mierda. Me mandaron hasta cuarto. 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 No puedo creerlo. A ver. Hay un atajo justo al frente mío. Aquí. No sé. No voy a ir por el atajo para sacar más velocidad. Me metí por donde no había. Ah, su madre. No. No la voy a hacer esta. No la voy a hacer, creo. Capaz a la siguiente. No más recién. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Aún estoy en último. No puedo creerlo. ¿Qué te sé? ¿Qué te sé? Hay muchos carros. No puedo creerlo. Los carros de este se pasan. No, no, no. Camión. Ah. Camioneta. Camión. Camión monstruo. Que me aplasta y muerdo. Ah, su madre. Vamos. No. 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 No creo. No creo hacerla. No mames. Último de nuevo. No. Lo tengo que llegar en 300. No mames. Ah. Me lo volé el carro por encima también. Ah, su madre hasta me pasaron. No. Vamos. No. Pero no, pues. No. ¿Por qué? Qué injusto. Qué injusto, sinceramente. 1300. Te tienes mucha la diferencia. Carácter. Esta es la meta, por favor. Haz que gane. No. No, era demasiado. Era muy poco. Muy poco. Vamos a hacerlo una vez más. A ver si se puede. Vamos Chau Putos Lo bueno es que se recargue el nitro No es para una sola vez Ay, ¿en serio? ¿Cómo creerlo? Peor todavía que en el anterior Todos sacan 200 kilómetros Y eso no saca 120 y tanto Y eso no puedo ir a demasiada velocidad En esta y la siguiente Tengo que fijarme bien ahora Tercero Cuarto No estoy teniendo por eso Vamos a arasilar Tengo que sacar buena velocidad Wow, wow, wow No ¿Por qué? Cada vez que voy a llegar al radar Siempre me choco con un carro No puedo creer, ¿no? 600 es exacto, todavía dice Bueno, estoy en segundo Eso aunque sea valdrá la pena Por un momento Los dejo Y eso Vamos, vamos Vamos a ir un segundo Si puedo lograrlo Si puedo lograrlo Eso es Aunque sea necesito un poco mejor de velocidad Que en el anterior Ah, fuck Si, soy en primero Ahora si soy en primero Ya no me pasaron No Ah Pero ya Ahora si Ahora si le hago con esa Ese estuvo mejor Y me sacó De una oscura Ese radar anterior Que pasé Vamos, vamos Carro, vamos Carácter Eso No Si, si, si Está bien 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 Coño Eso No te sé, camineta, a la verga Ah, el taxi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? Fíjense, chocó por un imbécil Y yo también Me mames Ay, gané Mira, me bajé Bueno, hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte Y el mismo respeto más grande de mí Nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao Ah, mira, mira Chao